Bueno, y si hay un lugar en el que nos refugiamos para relajarnos y descansar en nuestra habitación y para lograr su armonía y equilibrio podemos incluir diferentes tipos de plantas que se adapten a ese entorno. Hoy nos acompaña el experto en plantas Eduardo Umaña para compartirle los tres tips de plantas que se recomiendan en la habitación. Bueno, nuevamente buen día Edu, buen día Sarita que nos acompaña esta mañana. Edu, entonces eso no es cierto, si podemos tener plantas en nuestra habitación. Correcto, bueno para empezar muchas gracias por estar nuevamente dentro de sus casitas y en sus hogares. Para nosotros es una maravilla poder vernos por aquí. Y en efecto, sí podemos tener plantas en la habitación porque como les decía ahora, antes de que empezara el segmento ha sido un mito que se ha llevado a lo largo de los años. Sin embargo, a modo de broma se dice que el único peligro que hay de tener una planta en la habitación es que nos vayamos a tropezar con ella. Pero después de ahí no hay problema. Eso está bonito, ese es el único peligro. Y es que son tan lindas, tan relajantes, de verdad que las personas que amamos verdaderamente las plantas y las cuidamos nos cambian la vida. Por un lado eso, que nos transmiten esa paz, esa tranquilidad, esa calma y al mismo tiempo que podemos obtener beneficios de ellas. ¿Como cuáles beneficios? Bueno, lo principal es que sin plantas no respiramos. O sea, nada más vea esa pequeña gran importancia que tenemos. Entonces sí, en efecto ellas todo el día nos generan oxígeno. Por eso el dióxido de carbono que expiden por las noches es tan mínimo en comparación al beneficio que recibimos al tenerlas dentro de la habitación en el día. Porque nos van a dar todo ese oxígeno en horas luz. ¿Cuál estamos viendo esa en pantalla? Ah, aquí tenemos esa, es un clásico. Yo sé que mucha gente en la casa la va a reconocer. Y es porque es una planta que claramente va a trascender de generaciones en generaciones. Es la que llamamos sansiberia o popularmente conocida como lengua de suegra. Es una planta que se destaca por su alta resistencia y su bajo mantenimiento. Inclusive la NASA hace una recomendación de ella para tenerla dentro de los hogares porque absorbe toxinas, purifica el aire y tiene, como les decía ahora, una alta resistencia muy fácil de cuidar. Imagínense que esta planta a veces, dependiendo del clima donde estemos, hasta se puede regar una vez al mes. O sea, usted se puede ir de viaje y va a llegar y su planta la va a encontrar así como la estamos viendo. ¿Y la luz y el agua? Ajá. ¿Cada cuánto? Por si la tenemos en el cuarto, en un lugar donde no le pegue mucho sol. Ajá. Como no le va a pegar mucho sol en la habitación, entonces no va a recibir ese calor y la planta va a retener más la humedad. Aparte que ella la puede absorber. Entonces, normalmente lo vamos a hacer cada 15, 22 días, pero siempre revisando cómo está el sustrato. Si el sustrato nos conserva humedad, pues no vamos a regar. Ahora bien, ahorita yo les estaba haciendo aquí, tocando un poquito las hojas para que vean como de su dureza y su resistencia. A diferencia de, por ejemplo, esta calita que traje, para darles también el ejemplo, que la calita es una hoja delgada, una hoja suavecita, que se va a deshidratar mucho más rápido que esta hoja que es tan gruesa y que retiene. Y yo creo que es importante, ahora que usted mencionaba, Edu, por ejemplo, la humedad. Siempre hay que meter la manita y tocar. Exactamente. Para que no exceder, de ponerle más agua a la cuenta. Correcto, inclusive pueden usar un pinchito de esos que normalmente se utilizan como para la carne e introducirlo en un costadito. Y así vamos a verificar realmente, porque no es lo mismo con las diferentes condiciones climáticas que tengamos o el lugar donde vivamos, la humedad que hay en el ambiente. La segunda planta, cuéntenos cuál es. Para ese dormitorio podemos hablar de la samia. La samia es una planta preciosa. De hecho, mucha gente la confunde diciendo que sí es una planta plástica. Ahí lo podemos ver en pantalla. Y también nos habla de su bajo mantenimiento. Es una planta que es sumamente decorativa. Por eso, como les decía, hay gente que la confunde pensando que es plástica. Y es una planta perenne. ¿Qué quiere decir eso? Una planta perenne quiere decir que nos va a durar en el tiempo. De diferencia, por ejemplo, un girasol. Un girasol, él tiene una época y ya se va a perder y queda la semilla y posteriormente vuelve a nacer. Pero esta planta la puede heredar usted a sus sobrinos, a sus nietos, a sus familiares. ¡Qué belleza! Porque es una planta que se disfruta y tiene esa capacidad de estar en espacios internos. Ok, muy bien, ahí está. De hecho, si uno la saca, las raíces, hace como unas papitas. Y en esas papitas ella puede retener el agua y también bifurcarse y crear nuevas hojitas. Es una planta realmente preciosa. No es una planta que dé una floración, pero este follaje vale la pena disfrutarlo en nuestros espacios. Sarita, ¿a usted le gustan las plantas en su cuarto? Sí. ¿Cuál es tu favorita? La piña. ¿La piña? Sí, la piña, sí. Ah, Edu, cuéntanos eso. Sí, es que hay una piñita que viene ahí como un gelcito, entonces es de colores y por eso es lo que a ella le encanta. Ah, y esa yo la quiero. ¿La quieres y le tienes nombre? Vamos a tener que traer un día piñitas para que las vean. ¿Sabes que yo le pongo nombre a mis plantas también? ¿Cómo se llama la tuya, la piña? Bueno, a mí me la tienen que comprar, yo no la tengo, pero yo le pondría florecita. Florecita, ok. Bueno, cuando la tenga se va a llamar florecita, Edu. Florecita, muy bien. ¿Nos queda una planta más, Edu? Sí, y esto también es bastante popular y es esta belleza que tengo aquí, que aquí nuestra modelo ahora les va a contar algo sobre esta orquídea. La orquídea evidentemente es una planta muy llamativa, nos transmite esa calma y esa serenidad, sus floraciones es algo de lo más llamativo porque existen miles de variedades de orquídeas, pero la falennoxis en específico puede durar hasta siete meses cada floración. Entonces, imagínense la resistencia que nos habla esto. Y puede florecer más veces al año. Como recomendación siempre, ponerle agonito una vez a la semana cada quince días y así vamos a poder mantener floraciones. Pero cuando queremos crear contrastes, cuando queremos darle un toque de elegancia al espacio, la orquídea sin duda es una excelente opción para lograrlo. Me encanta, la amo yo. Sí, es que duran demasiado y son facilísimas de cuidar. Ustedes ponen agüito una vez a la semana y son felices. Las floraciones son lindísimas en cuanto a la variedad de colores. Entonces, es una planta que normalmente las flores son para espacios externos, la rosa, las hortencias, todas estas plantas que vemos de las exoras, que necesitan mucho sol, son lindísimas, pero no las podemos tener dentro de un cuarto. ¿Qué nos iba a contar, Sarita, de las orquídeas? Es que vamos a hacer una rufla sobre las orquídeas y pueden ir a nuestro Instagram para poderse ganar esta belleza de orquídea. ¡Ah! ¿En Instagram y en Facebook? En Instagram y en Facebook para que participen. ¿Qué tienen que hacer, Sarita? Buscarnos en Instagram y en Facebook. ¿Cómo aparecen? Como Hobby Arte Planta. Muy bien, ¿y así quedan participando? Sí. Edu, vea qué interesante, le pregunta Manuel, dice que si es efectivo tener citronela en el cuarto para combatir los zancudos. Se puede tener, el tema de las citronelas que en efecto ayuda a combatir los zancudos, pero no es una planta de interior, es una planta de exterior, entonces sí hay que dejarla en un lugar como el jardín, que no esté bajo techo, donde le caiga lluvia y sol. Ok, ¿hay otra consulta? ¿Me dicen? Dani, no. Ok, dice por acá, otra televidente, yo estoy embarazada y tengo una lengua de suegra a la par de mi cama al lado donde yo duermo, ¿hay algún inconveniente? Y una vez que nazca mi bebé, ¿puedo poner una en su habitación de recién nacido? Bueno, felicidades por ese bebé primero, qué lindo. Y lo otro es que como ahora les contaba de sus beneficios, no hay problema, por el contrario, más bien nos va a ayudar a tener un ambiente sano, un ambiente tranquilo, donde usted pueda estar purificando el ambiente, el aire en su entorno, liberándolo de toxinas, entonces le va a quedar muy bonita y le va a beneficiar a ese bebé. Muchísimas gracias. Recomendaciones finales, Edu, para los que quieran tener plantas en su habitación. Hay gente que nos dice qué plantas no debo manejar, entonces bueno, muchas personas no les gusta como el tema de las espinas, entonces ahí se trata de evitar el tema de los cactus y en efecto plantas que sean para exterior, por más linda que veamos esa hortencia, por más linda que veamos esa planta tropical, no es una planta de interior, entonces no es una planta que debamos tener en espacio interno porque lo que vamos a hacer es estresarla y luego nos va a costar mucho recuperarla ya dejándola en el espacio que sí requiere. Bueno, agradecemos al experto en plantas, Eduardo Umaña, por acompañarnos esta mañana y por supuesto que a Sarita, su hija también, que es parte de aquí, de la Casa de Buendía. Ustedes pueden encontrarlo en sus redes sociales como Hobby Arte Planta o también al WhatsApp 7227 2141. Sarita, ¿usted con qué quería terminar? Ahí sí es cierto. Con el chiste. A ver, ¿cuál chiste no está? Ustedes saben cuál es la mitad de la... No importa, no importa, vamos de nuevo. Ustedes saben cuál es la mitad del aguacate, es agua, y la otra es cate. Sarita, ¿ustedes saben cómo hace el teléfono de un carpintero? No. Hace el ring. Hace el ring, hace el ring. Ellas tienen una competencia lindísima aquí. Muchas gracias, Edu, por acompañarnos nuevamente aquí en su casa. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.